Vamos a empezar desinfectando las fresas, yo aquí tengo 10 fresas en agua y le eché un chorrito de vinagre de este y ahí las voy a dejar reposando un ratito para que se desinfecten. Ahora vamos a hacer la gelatina roja, vean, yo voy a estar usando esta de fresa, esta se disuelve en un litro de agua hirviendo, son las instrucciones que trae y yo aquí tengo menos de un litro, vean, son como 700 mililitros y es para que quede más firme, como más durita. Entonces es agua hirviendo, ok, la acabo de quitar de la lumbre y la vamos a disolver muy muy bien aquí. Vamos a ocupar un molde y al molde le vamos a poner un poquito de grasa, yo voy a usar esta, así, y se la vamos a tallar así con una toallita, esto es para que no se pegue la gelatina y poderla desmontar más fácil. Toda muy muy bien, ok. Vamos a vaciar la gelatina de fresa ahí. La vamos a dejar enfriar y la metemos al refrigerador para que se cuaje. Vamos a llevar a cocinar las fresas, vean, estas son las fresas que teníamos desinfectando, ya las partí, y vamos a llevarlas a cocinar en media taza de agua. Le vamos a poner azúcar al gusto, yo le voy a poner un cuarto y vamos a poner las fresas. Las vamos a dejar aquí cocinando unos 15 minutos. Ahora vamos a disolver en media tacita de agua fría dos sobrecitos de grenetina o gelatina sin color. Estos sobrecitos son de 9 gramos, los vamos a disolver muy bien en esta tacita de agua, media taza de agua. Ya que está disuelta la vamos a dejar aquí reposando como por 5 minutos. Ahora, este es el molde que voy a usar para hacer la gelatina y ya le puse un poquito de grasa, igual de este. Vean, después de 5 minutos, vean, así queda la grenetina y la vamos a poner a disolver. Vean, tengo agua hirviendo aquí y la vamos a poner que se disuelva en baño maría, de esta manera. Vean, así tiene que quedar la grenetina, súper súper disuelta, súper líquida. Ahora sí la vamos a retirar. Así va la fresa cocinada, la voy a dejar que se enfríe un poco. Ahora vamos a poner a calentar una lata de leche en un casito. Ya que hierva un poco la leche, no la descuiden porque se les puede tirar. Empieza a hervir y se levanta y se puede tirar, ¿ok? Entonces la vamos a vaciar aquí en un recipiente y le vamos a agregar un sobre de gelatina de fresa. Ahora estoy usando de esta, pero pueden usar de la misma de hace ratito. Y ya que lo disolvamos bien, le vamos a agregar media lata de leche. Vean, así tiene que quedar muy muy bien disuelta. Y ahora en el vaso de la licuadora vamos a licuar las fresas que cocinamos con la media lata de leche que nos quedó. Le vamos a poner lechera al gusto. Le puse como media de esta, de 200 gramos, le puse la mitad. Y también le vamos a poner una media crema de esta. Lo vamos a licuar solamente poquito, ¿ok? No lo vamos a licuar por mucho tiempo porque no queremos que se haga espuma. Ya que lo licuamos, le vamos a ir agregando poquito a poco la grenetina. Y lo vamos a ir revolviendo. Agregamos la de más. Revolvemos. Ahora la vamos a revolver con la otra gelatina de leche. Y ahora sí la vamos a vaciar en el molde de la gelatina, que ya debe de estar engrasado. Lo vamos a vaciar y nos lo vamos a llevar a cuajar. Vean, no lo voy a llenar, le tiene que sobrar porque ahí le vamos a poner la de más gelatina. Entonces esto que sobró lo vamos a poner en otro recipiente y lo vamos a llevar igual a cuajar. Lo voy a dejar toda la noche, lo tapé con aluminio. Si tienen de ese plástico que viene en rollo, lo pueden tapar con plástico de ese. Y también me salieron aquellas dos. Y aquí tengo la gelatina de fresa. Vean, la gelatina la dejé toda la noche y ya está muy cuajada, también esta. Lo que procede es que voy a despegar esta gelatina, la voy a desmontar y la voy a partir en pedacitos pequeños. Vean, chicas, así es como quedó en cuadritos pequeños. Vean. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a disolver otros dos sobrecitos de grenetina. Así nos tiene que quedar bien, bien disuelta. Y la vamos a dejar reposando como por unos cinco minutos. Por mientras vamos a poner agua a calentar para ponerla a disolver en baño maría. Vamos a dejar desinfectando las fresas un ratito y las vamos a pasar a secar. Tienen que estar muy, muy sequitas. Bueno, ya que están bien sequitas las fresas, las vamos a partir de esta manera. Ahora vamos a poner a derretir la grenetina. En un litro de agua le vamos a poner un cuarto de azúcar o dos cucharaditas o al gusto. Y lo vamos a disolver. Ya que el azúcar está bien disuelto, le vamos a vaciar la grenetina. La grenetina ya se derritió, vean. Ahora vamos a sacar las gelatinas del refri y vamos a ir acomodándole así los cuadritos y la fresa. Ya que le hayan acomodado la gelatina en cuadritos y la fresa, le vamos a ir vaciando la gelatina sin sabor. Después lo vamos a meter al refrigerador como por cuatro horas para que alcance a cuajar bien. Vean, ya desmonté la gelatina. Y vean, así la partimos, la acompañamos con pastel. Fue un regalo que le hice a mi sogra en su cumpleaños y no saben lo rica que me quedó. Bye.